Hola ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A lo mejor está solo ¿No habría que llamar a la protectora de animales? ¡Pobre de ti! Hombre, este tío va a cruzar la carretera y lo van a pillar Es que sí, es que es eso A meterlo para allá Pero es que eso pinche, me parece Cualquiera lo coge He 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 he